por ciento del monto total destinado al área de educación. Que al 30 de junio, los datos del Ministerio de Economía en el área de educación, pues están señalando que de los 159 millones destinados a educación para este año, sólo se ha ejecutado el 2,5 por ciento. Más de 150 millones de bolivianos es lo que se destinó a esta área, pero lo que llama la atención es que unidades educativas no reciban atención. Entonces la gran pregunta es, si tenemos todo el presupuesto no utilizado prácticamente, ¿por qué no estamos dotando de mantenimiento y de ejecución de obras en las unidades educativas? ¿Por qué hemos hecho un mal manejo del presupuesto? Esta autoridad manifestó que el problema radica en la mala administración municipal a través de dos secretarías. La Secretaría de Administración Financiera, que omite sus propias resoluciones firmadas por la alcaldesa del Alto, Eva Copa, y la Secretaría de Desarrollo Humano. Diálogo entre padres de familia al municipio.